Bienvenidos, en este video les voy a dar mi top 5 de mejores películas del estudio Ghibli. Número 5. El castillo en el cielo. Un niño y una niña con un cristal mágico huyen de piratas y agentes extranjeros que buscan un legendario castillo flotante. Número 4. Náusicaa del valle del viento. Náusicaa, una princesa guerrera pero pacifista, lucha para evitar que dos naciones en guerra se destruyan a sí mismas y al planeta, que se está muriendo. Número 3. Only Yesterday. Una oficinista de 27 años viaja por el país mientras recuerda su infancia en Tokio. Número 2. La tumba de las luciérnagas. Un joven y su hermana pequeña intentan sobrevivir en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Número 1. Mi vecino Totoro. Cuando dos amigas jóvenes se mudan al campo para estar cerca de su madre enferma, tienen aventuras con los maravillosos espíritus del bosque que viven cerca. Si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte más videos similares. Hasta la próxima.